Los pactos de no civilidad o acuerdos de no agresión que en cada proceso electoral pide el Instituto Electoral de Quintana Roo no sirven de nada, porque elección tras elección se observa la guerra sucia como eje toral, lamentó un dirigente de Morena, aunque candidatos confiaron en que esta vez iba a tener el efecto deseado. Bueno, en los pactos de no civilidad sabemos siempre que son como las llamadas a misa, igual que quieren, esos pactos de no civilidad nunca han servido para nada, porque el sistema que está, quien está en el poder utiliza esos pactos de no civilidad para sujetar a la oposición y ellos se sirven con la cuchara grande, como ha ocurrido aquí en Quintana Roo históricamente. En contraparte, el candidato a la alcaldía por el PT Alejandro Luna se dijo confiado en que esta propuesta prospere, incluso destacó que él fue quien impulsó la medida. Por supuesto que estoy a favor de un pacto de civilidad donde verdaderamente se demuestre la altura política que tiene cada uno de los candidatos y cada uno de los partidos. La candidata ciudadana, Gelmi Villanueva, anticipó que por su parte no tiene ni que firmar ningún acuerdo, pues se comprometió a no incurrir en ningún descalificativo en contra de sus contrincantes, pero confió en que ellos estén en la misma sintonía. Con imágenes de Víctor Álvarez para Notivisión, Patricia Vázquez.